Si no dice motronona alfa, sí, saben que es motronona gama, pero que llega a dónde? Al uso neuromuscular, no a la fibra muscular, ¿sí? Por eso es motronona alfa, que es vía final común. Obviamente que también vías descendentes de cortes y estructuras de su corte, que les regulan la intensidad de este efecto inmunitóneo. Y este es el ejemplo que un poquito les había adelantado a la clase pasada. Esas vías, lo que van a terminar regulando, por esto nosotros vemos el prefecho. Que dijimos que el tímulo se da y se da el reflejo. Pero las vías inhibitorias, las vías superiores, utilizan esa vía refleja para modular las conductas. Porque en realidad es a través de ese mismo circuito que podemos hacer esas cosas. Fíjense, explorar un objeto, ¿qué hace? Inhibe el desarrollo de fuerza intensificando la acción inhibitoria. O sea que, a través de este mismo circuito, evitamos romper el objeto que estamos explorando. Ahora, si deseamos romper el objeto, ¿qué hacemos? Lo contrario. A través del mismo circuito establecemos lo contrario. Desarrollar, ¿qué cosa? La fuerza, la fuerza, inhibiendo la acción inhibitoria, inhibiendo la inhibición. Entonces, entiendo que la modulación superior utiliza la misma vía de este reflejo para realizar una acción. Estoy hablando como ejemplo para que ustedes vean que son las mismas vías. Bien, nos falta el tercer ejemplo que serían como los tres arcos, reflejos básicos para entender la integración espinal. El monosináptico con su inicio recíproca, el sináptico con su inicio recíproca. Y los que es el otro, que es estimulado por la activación de nocicertores, que generan el reflejo de retirada y, a su vez, el de extensión cruzada. Eso sería la contrapartida en este caso, ¿sí? La función principal en este caso, ¿cuál es? Mantener la postura. O sea, el corolario funcional de eso, así como el del miotático, que era resistir el estiramiento. El del bisináptico es modular la fuerza. El del flexor, ¿sí? Y la extensión cruzada es mantener la postura ante un cambio súbito. Y vamos a ver qué de estos va a ser la base de la mancha. Pero fíjense que funcionalmente, más allá de que es una cría refleja, cada uno tiene una función en el control motor. Entonces, ¿cómo funciona esto? El estímulo, el estímulo no esceptivo, que puede ser táctil, mayor o menor, porque vamos a ver que es teniendo una reducción, ¿sí? O sea, que también participan de este reflejo. La respuesta, ¿qué es? Contracción de los músculos flexores y división de los extensores del miembro y psigateral, o sea, de donde viene la estimulación. ¿Ustedes, si no sirven dudas, qué hacen? ¿Se imaginan cómo es su reacción después de quitar algo punzante? ¿Qué hacen? Retiran el miembro. Y eso es el reflejo flexor. Por eso es ixilateral al estímulo. O sea, que todo lo que pasa es la hemimédula, ixilateral. Si el estímulo es muy fuerte, ¿qué va a pasar? Se estimulan interneuronas que van a la otra hemimédula. Y entonces la respuesta se hace contralateral. Y eso es lo que llamamos de extensión cruzada. Entonces, el flexor es esto solamente, ¿sí? Por las vías nociceptivas. Que fíjense, obviamente, acá tenemos una neurona que va a llevar la información a la corteza. ¿Sí? Nos estamos quemando, nos estamos luchando. Siempre la información, sea la propia insertiva. O esta de los sectores. Pero también, ¿qué hace? Informa a motoneuronas. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Vamos a tener información también hacia el agonista y hacia el antagonista. El flexor es estimulado y el extensor es inibido. Ahora, dijimos que si era más fuerte el estímulo, también la hemimédula contralateral y ahí se da el extensor cruzado. ¿Qué genera? Lo opuesto. ¿Sí? Y eso es lo importante en la postura. ¿Sí? Para mantener la postura ante esa reacción, al estimulado del mismo de la contraria, ¿qué se logra? En el efecto contrario. Lo caerse. ¿Sí? Porque lo estás haciendo cuando levantas esta pierna, según el sostén de esta. Por eso te ayuda a mantener la postura. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Hay múltiples interneuronas. Acá estas son las importantes que van de una y de otra. Pero siempre que van a participar sí o sí. Una interneurona que estimule y otra interneurona que inhiba la motoneurona. Porque de los dos lados hay inhibiciones contrarias. O sea que siempre pueden hacer muchas neuronitas. En los dibujos, o sea, lo que no pueden hacer es una. Ni dos. Pero lo que sí o sí hay que hacer cuando hacen los reflejos de los dos, que es las que cruzan la hemimédula y las neuronas que van de una hemimédula a otra. Y después sí o sí, las que están antes de la motoneurona alfa, que va a ser una excitatoria y otra inhibitoria. O sea que ya ahí ya tienen por lo menos ocho sinapsis. Por eso es multigináptico. Bien. ¿Me sigue de acá? ¿Por qué se llama narco reflejo si sí o sí necesitan una aferencia de una motoneurona? No, no, sí o sí. La respuesta refleja se da. ¿Ok? Ahora, lo que yo le ponía en gris es que ese mismo arco reflejo, si es modulado, la córtex, por alguna acción voluntaria, los dos corticales te ayudan a, como decíamos, o ver qué forma tiene un objeto, te estás controlando la fuerza a través de ese mismo reflejo bisináptico y de innovación recíproca. O si querés romper un objeto, utilizás lo mismo, el mismo arco reflejo, pero ya no das una respuesta refleja, sino que es parte de la estructura de una respuesta voluntaria. ¿Y el reflejo metálico lo podés hacer sin ninguna innovación superior? Sí, clínicamente. Clínicamente vos lo estás generando exógenamente sin ninguna, y se hiciera a nivel de la médula. El reflejo metálico en realidad después, esa misma estructura que te da el reflejo, es utilizada para otras cosas. Ah, pero en sí el reflejo no tiene ninguna razón. Cuando vos decís reflejo, es el circuito. Solamente el circuito de la vía perente, se integra el medula y vuelve el músculo. ¿Cuándo decís arco reflejo? Es lo mismo. ¿Arco reflejo o reflejo? Cuando decís arco reflejo serían las estructuras. El circuito, la vía perente, la médula se integra, la vía perente y el músculo. Eso sería el arco reflejo. Cuando decís reflejo, sería la categorización de que es una respuesta innata, de poderse decir monosináptico, y si no decís el arco reflejo, el arco reflejo de reflejo monosináptico tiene más componentes. En realidad a veces se usan como sinónimo. Pero siempre que usan la palabra reflejo, es nivel medular. Que puede llegar a una neurona superior y modular esa acción, pero ya ahí, seguramente la información que viene de la corteza es parte de una acción voluntaria. Tú tienes la misma guía o arco reflejo. Pero no hace el reflejo. ¿Se entiende la diferencia ahora entre el reflejo y el arco reflejo? Arco reflejo componente. ¿Sí? Reflejo es la respuesta. ¿Sí? Para el control de arco. Bien. Entonces, postula corporal. Dijimos que es importante este reflejo, flexor y extensión cruzada para mantener una postula corporal. ¿Cómo definimos postula? Fíjense, posición relativa de las diferencias partes del cuerpo con respecto a sí mismas, al ambiente y al campo gravitatorio. Para mantener la postula, miren toda la información de la humanidad. ¿Qué decimos? Respecto a nuestro proceso, toda la estructura corporal es toda la información propria y activa. Si decimos respecto al ambiente, sí, información visual, principalmente, y decimos respecto al campo gravitacional, o sea, la información de la humanidad. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Todo esto tenemos que reunirlo a la humanidad. Todo eso es parte de la postura. Hoy vamos a ver los procesos de la fuerza de la gravedad. O sea, cómo resistir la fuerza de la gravedad y cómo mantendrías el equilibrio. Cómo se generan esas respuestas que se integran, respuestas anticipatorias. Lo vamos a terminar de ver. Entonces, resisten los efectos de la gravedad. Todos ustedes saben de anatomía, que es la importancia de los músculos juntamente. Se llaman así, antigravitatorios. Porque son los que nos ayudan a esta función de resistir los efectos de la gravedad. Que van a estabilizar las articulaciones y otras partes del cuerpo para mantener la misma estación. Y oponiendo ser los efectos de la gravedad. Principalmente son extensores. No todos. Principalmente extensores. O sea, que si ustedes vean cómo dibujar o dónde ubican los principales músculos. Los antinevitatorios son estos. ¿Ven? Que son muchos más. ¿Sí? Principalmente ubicados. ¿A dónde? A los sal. ¿Sí? Porque si se contraen los que están más a ventral. Y vamos a hacer esto. ¿Ves? Los principales. No todos. Porque principalmente son extensores dorsales. Entonces, para entender esta resistencia a la fuerza de la gravedad. Vamos así, hipersimplificar respecto a los músculos antinevitatorios. Con este sistema. Cuando nosotros vemos, la gravedad que tiende a aplastarnos. O sea, que tiende a que flexionemos todas las principales articulaciones. Flexión de la cadera, flexión de la rodilla y la flexión dorsal del tobillo. Por lo tanto, los músculos que están anclados ahí, se van estirando. Y si los músculos se estiran, se hacen el paso. ¿Qué pasa? Si los músculos se estiran, ¿por qué la respuesta? ¿Por qué? ¿Ves? ¿Qué es la puerta? No. ¿Ves qué? Si es el estiramiento, la respuesta es contracción. Uso neuromuscular. Otra función del uso neuromuscular. ¿Sí? La gravedad hace que esos músculos se estiren. Por lo tanto, automáticamente se está generando en esos músculos el reflejo metodológico. Y ahí sigue el reflejo metodológico. No hay influencia superior. El músculo se estira solo. ¿Se entiende? Bien, entonces, fíjense, me dijimos, gravedad, estímulo constante, baja intensidad, comparado con la percusión del martillo, de baja intensidad, va a reclutar unidades motoras de motoneuranas pequeñas. Y si ustedes, entonces, ahora, vinculan esto con lo que... Ahora yo me paro de... ¿Vieron? Están por ver el trabajo práctico de músculo. ¿Sí hicieron el test? ¿Ah? ¿La diferencia del test? ¿Algunos sí? ¿Y otros no? Sí. Ah, porque, ¿qué entiendes? Los que tenemos en los milos lo van a hacer la semana que viene. Por eso está. Bien. Hablando un poquito de cómo se re... ¿Alguno está? ¿Alguno está? Fenómeno. Dependiendo de la intensidad del test. Bien. Entonces, también nosotros estamos ahí generando... Exógeno. Así como generamos, para la observación, técnicamente, el artículo Patelar, a través de la experiencia del test, estamos simulando algo como esto. ¿Sí? Entonces, entendemos que, a medida que aumenta la intensidad del estímulo, se reclutan distintas unidades motoras. O sea, la motoneurona alfa, con sus fibras musculares acopladas. Pero hay un ordenamiento en ese reclutamiento. ¿Sí? Entonces, cuando el estímulo se conviene bastante constante, de baja intensidad, se reclutan unidades motoras, de motoneuronas pequeñas. Las fibras musculares que están acopladas a esas motoneuronas pequeñas, son rojas, lentas, resistentes. Entonces, se van al otro trabajo práctico de músculo. ¿Sí? Por eso les digo, acá nos damos... O sea, nos vinculamos. Espera, si no tengo un trabajo. ¿Sí? Teórico, músculo. ¿Ya? Ahora van. Práctico de músculo. Para repasar. Lo mismo. ¿Sí? Ahí, entonces, pueden ampliar con esto. Cuando ustedes estudiaron los tipos de fibras musculares, si vamos a los dos extremos, vamos a los extremos, en medio de otros, pero a los dos extremos, y vamos a tener las fibras que decimos que son músculos rojos, fibras musculares son más cortas, las motoneuronas, se llaman alfatónicas, se llaman alentas, ¿sí? Son muy resistentes, poco fatigables, porque tienen alta concentración de mioglobina, tienen las enzimas adecuadas para realizar una alta respiración celular, por lo tanto, rápidamente que tienen alta respiración celular, no acumulan ansiolóptico, ¿sí? Por eso que pueden mantenerse tónicamente contraídas, y son las más aptas para resistir al retiramiento. O sea que esas fibras rojas son las que los músculos antigravitacionales tienen mucho, porque saben ustedes ya que cada tipo muscular tiene distinta proporción de fibras, de tipos de fibras. Estos músculos antigravitatorios tienen alta proporción, algunos del 70%, un 70% de estas fibras, que nosotros llamamos rojas, ¿sí? Para compararlas con el otro extremo, que son las que están rosadas o blancas, o bien, nosotros decimos blancas para contrastar, que son rápidamente fatigables, poco resistentes, módulos de las alfas básicas, ¿qué quiere decir eso? Que descargan rápidamente, los músculos se contreren rápidamente, y si tienen que contener mucho más tiempo, empiezan a poner ácido láctico, se fatiga. O sea que es lo que llamamos fibras blancas fatigables. Por eso son las que son más aptas para efectuar el movimiento. ¿Se entiende? O sea, fíjense entonces, ángel, fibra roja, ¿sí? Músculo antigravitatorio, motoneuronas pequeñas, y así son reclutadas, ¿ven? Entonces, ¿qué tienen acá? Motoneuronas mayores, menores, obviamente, que a bajos estímulos comienzan a reclutarse por las motoneuronas, por unidades motoras de menor tamaño. Fíjense, las de menor tamaño, si comparamos acá, son, en la mayor parte, y sobre todo en los músculos anterioritatorios, son resistentes a la fatiga, son las fibras lentas. Y fíjense, están en esos músculos anterioritatorios, prácticamente siempre activas. Por eso, podemos mantener un tono muscular. Los otros músculos, no es que no tengan, tienen menos proporción. Y también, por este mismo mecanismo, van a tener esas fibras rojas, tónicamente descargando, y también, a pesar de que los otros músculos tienen flácidos, ¿se entiende? La diferencia es que los antigravitatorios tienen la mayor proporción, y los ayudan a mantener, y los otros tienen una menor proporción, 10%, alguno 20%, pero los ayuda a tener ese estado de semicontracción, si visualizamos el tono muscular. ¿Se entiende el concepto? Yo tengo una pregunta. Cuando vos decís, un día de menor a pequeña o grande, ¿en qué se basa el día de menor a que sea grande o pequeña? En la combinación de las dos cosas. Pues tenés, motornornonas alfa pequeñas, o sea, de tamaño pequeño, o el posulador pequeño, motornornas alfa de tamaño mayor, pero suben las motornornas alfa de tamaño pequeño, generalmente tienen unidades motoras con menos fibras acopladas, y las de mayor tamaño tienen gran cantidad de fibras, y generalmente, las de menor tamaño con poquitas fibras, son casi todos los músculos fibras rojas, y las otras son casi todos muy fibras rojas. En el DEP, sería como las extremas, ¿no? Lo que pasa es que la fibra muscular es mucho más grande en ese caso. Y después depende del tipo de músculo. Si hablas del cuádricep, el músculo muscular es mucho más grande, menor tamaño. Si hablas de los músculos oculares, son mucho más chiquitas, ¿sí? Entonces también depende ahí la función que cumple ese músculo. Si vas, depende del extremo que tomes. Si son los músculos activos respiratorios, va a tener muchas fibras rojas y va a estar muy acoplada de ellos, y muy poquitas las fibras blancas. Si son los cuádricep, es alimentar. Si son los músculos de las manos, los músculos relacionados con la producción de la palabra, si me soy rarita, ¿cuál? Los oculares son unidades motoras re chiquitas, muy muy chiquitas, porque tienen que realizar muchos movimientos distintos. Y eso lo vamos a ver en clase que viene, lo vamos a ver cuando veamos el contrastejo con el homúnculo motor. Es eso lo que te va a estar diciendo el homúnculo motor. En realidad. Vas a tener el eje de cuerpo pequeñas con una gran área en el homúnculo motor, que quiere decir que envía mucha información, por muchas motoronas alfas, a ese lugar. Entonces ahí todo va a depender de la función del músculo. Entonces acá lo importante es esto, que tengan en cuenta esto. Esta información va a terminar siendo procesada a través del mismo eco reflejo, y el táctico. Pero están bajo el estímulo constante, y lo que no se está generando, ¿qué es? El distribución reciente. ¿Se entiende? Por eso decíamos que es graduable la respuesta. En este caso, dijimos la gravedad, como estímulo bajo el constante, genera, pues el establece, reflejos metálicos, pero no el dilicio. Porque si no estaríamos, no podríamos mantener la postura. ¿Sí? 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 Estamos viendo solo, solo, como se mantiene el tono de los antigravecatorios, ¿eh? O sea, como la misma extensión o estiramiento crucero de la gravedad genera... Estamos hablando de la médula, ¿eh? Todo esto pasa sin tener el nivel de la médula, genera el tono. Pero ya adelantamos, la clase pasada, que cada vez que se envía la información de ejecución, estás enviando información de cómo regular el tono de los músculos agonistas y antagonistas para lograr que el movimiento sea armónico y no sea entrecortado, ¿sí? Todo esto se tiene que ir uniendo solo para lograr un movimiento armónico. ¿Entonces no se entendería de lugar que, claramente, es una gestión central? No sé si lo entiendo. No. ¿Qué es el que haremos? Es que cuando vos hablabas del sistema nervioso central, estás hablando desde la corteza hasta la médula, todo el sistema nervioso central. Entonces, cuando ustedes dicen de qué se encarga el sistema nervioso central respecto al tono, te debería decir, el medula inferior, que es la médula final, de generarlo y mantenerlo. Entonces, si es el tronco, de modularlo, ¿sí? Y si es de la corteza, de enviar la señal que va a ser, que es lo que va a ver la clase que viene, hay una escala en el tronco y encima le manda información al cerebro, que también controla el tono para que, a través de lo que vamos a ver ahora, se module el tono para realizar la acción. Todo el sistema nervioso central. O sea, el principal concepto que se tiene que dar claro es que todo lo que estamos hablando, de la información, que está dentro de todo lo que es el hueso, el sistema nervioso central. Es básico. Básico, 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 biología. No se puede confundir. ¿Sí? Bien. Entonces, tono muscular, ¿cómo lo definimos? ¿Sí? Se entiende que el reflejo metálico está vinculado íntimamente a la generación del tono muscular y a mantenerlo. Lo que no quiere decir que no puede ser modulado, ¿se entiende? Por eso usamos la palabra en modulación. Entonces, tono muscular es la fuerza cuando el músculo resiste el estiramiento. ¿Ustedes cuándo hicieron? ¿Hicieron preguntas de examen? ¿Una pregunta de examen? Estirar. Como nunca repasan la línea de trabajo práctico. Nunca la repasan. Se terminan yendo cabizbajos para volver en la próxima mesa. ¿Sí? ¿Qué es lo que se entiende? Bases y regulación del tono muscular. Tema. Tono muscular. Van a ser médicos, van a decir, es que es tónico, es tónico. Es más, ya hablan todos de los reflejos de moro, de los que se va a decir. Ya vieron, llevan todos los trabajos prácticos. Pero no entienden cómo se genera. ¿Sí? El fundamento. Entonces, ¿cómo voy a pensar dónde está el error? ¿Dónde se produjo la falla? ¿En el músculo? ¿En la vida? O en todos los sistemas que están controlando ese tono. Por eso tienen que saberlo. ¿Se entiende? Lo importante que es. Ya que decimos, son muscular. Saben de la importancia. Nosotros creemos que saben de la importancia. Porque evidentemente cuando. Entonces, para orientarnos decimos, ¿y a ver, cómo existe la evaluación del tono muscular en el laboratorio? Si tenéis una evaluación del tono muscular, no, no podría haberlo tienen que hacer. Pero, bueno. O sea, la pregunta que para nosotros era básica, de donde podía ampliar su respuesta, en realidad fue un salvavidio de plomo. O sea, ¿sí es? Y el de la gente acordó en el teórico, el reflejo, la base, la... O sea, las preguntas que hacemos en el examen final van al hueso, van al centro. El primer tema en general va a regulación de la presión arterial. ¿Se entiende? Regulación del tono muscular. Reflexo a los receptores. O sea, cosas que son las que más van a usar. Después, ¿saben? El mecanismo de la memoria. Y es. Porque ni yo me lo sé bien. ¿Se entiende? Pero el cuantro lo tienen que elaborar con la base. ¿Sí? Yo porque asumo que todos ustedes van a llegar a un examen final. Y que los van a rendir en agosto. ¿No? Porque si no, están en problemas después. Porque después, en septiembre, están con los mitos, patos, o los mitos y demás. Y en septiembre, empiezan muy, ¿verdad? Y después se les descalabró la vida de nuevo. ¿Sí? Están cansados, pero no importa. No importa. Lo tienen que rendir en agosto. Si no lo tienen en agosto, después empezamos a tener problemas. Porque empiezan a volver a tener todos estos nombres y todas estas cosas en mente. ¿Qué tal? ¿Evotarlas de la memoria? Tal vez se hace más difícil. Estamos todavía más lejos. ¿Sí? Entonces, por favor, agosto. ¿Eh? Yo soy de un polín. Por experiencia, 20 años. Yo los veo. Rinden en agosto y después los veo que están siempre felices, rindiendo patos, mitos, promocionados, y hasta el otro año le están haciendo, me dicen a uno, ¿viste? No le dan en julio o agosto y los veo sufriendo. Y, chicos, no le dan. Si tenés material como esa, no le dan. Porque encima después hay que sumar el taller y todas esas otras extras. ¿Qué malo que se vio? Esto, por favor, me lo voy a hacer. Pero digamos, más chiquita. Desde tu vecina, promocionando. Promociones, pero... Yo estoy en el que me quedaba muy mal y pasa eso. Así que, viene a gusto. Bien, volviendo a la importancia del tono muscular. Fuerza, pero se resiste el estiramiento. O sea, fíjense que si ustedes ya... Vinculan reflejo neocálico, gravedad, músculo antihilabitatorio, tono muscular, no les cuesta definir. ¿Es mi estado de semi-contracción? Sí, muchos libros lo dicen, pero... ¿Qué más hace? ¿Cómo se genera? Entonces, justamente, en relación con la fuerza que hace el músculo cuando recibe el estiramiento. Y ahí va la pregunta. Como no les sale a la definición, va la pregunta. ¿Qué hicieron en el trabajo práctico para evaluar el tono? ¿Sí? ¿Y qué hicieron en el trabajo práctico para evaluar el tono? Pasó un montañero, se quedó en una cuarta. Le fijamos la configuración del córder, medíamos cuánta resistencia ponía al movimiento del peso. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Entonces... Por algún lado, o sea, por algún lado tienen que llegar a la construcción del concepto. O sea, porque en el trabajo práctico hicieron cómo era... Por algún lado, todo está vinculado. Por algún lado tienen que empezar. ¿Sí? Bien, entonces, importancia funcional del tono. Fíjense, dijimos... Ese músculo que está en estado de semicontracción, porque siempre, por más que no sea antigravitatorio, tiene un porcentaje de fibras rojas que también están siendo estimuladas para mantener ese estado de semicontracción, o esa resistencia de estiramiento, almacena de energía potencial. ¿Qué potencial? ¿Cómo que valoras físicas? ¿Sí? ¿Qué es la energía potencial? ¿Y con qué se vincula? Si la llamamos potencial, ¿con qué otro tipo de energía se vincula? Cinética. ¿Y la palabra cinética? ¿A qué le sé? Movimiento. ¿Qué estamos hablando? Del músculo. Entonces, en realidad, es decir, energía, la frase que sigue es lo que le está fisiológicamente representando eso. ¿A qué? ¿En qué sentido energía es ilícita? Que requiere una contracción menos intensa y menos rato energético en el... Acto motón. ¿Sí? Porque ya está en el... No tiene que partir de la flacidez a la contracción y el desarrollo de fuerza. ¿Sí? Ya tiene acumulada energía cinética. Por lo tanto, potencial, por lo tanto, del desarrollo del movimiento, implica menor gasto energético. De acá, lo podríamos vincular. ¿Sí? Exactamente. Esta la podríamos vincular con... ¿A ver con qué lo podríamos vincular? ¿Con? ¿La precarga. Exactamente. Exactamente eso. Y entonces ahí, de precarga, la podemos pasar. Ah, bueno, con la precarga. O sea, el músculo esquelético tiene el músculo cardíaco, el mismo concepto. ¿Sí? El músculo esquelético también está estirado. Le ofrece resistencia de estiramiento, pero está estirado constantemente, dependiendo del tipo de movimiento. ¿Sí? Y eso sería la precarga de ese movimiento. ¿Sí? Y obviamente, que es exactamente el mismo concepto. ¿Sí? Que hay un desplazamiento, un estiramiento óptimo, que es el que va a desarrollar la fuerza, y cuando el estiramiento es demasiado, uno lo va a poder usar. Y si está muy acortado, tampoco. Es exactamente... O sea, que lo que aprendieron de cardíaco, lo hacen así y lo llevan al músculo esquelético. ¿Ah? Es exactamente el mismo concepto. Requiere ligera contracción. La ligera contracción, o sea, este tono limita la elasticidad, obviamente, y ofrece resistencia. Por eso decimos que fija las articulaciones. Pues si no, el músculo flácido, el movimiento, el movimiento no deseado, es muy fácil de observarse. Y para que el movimiento resulte, justamente, a que el movimiento armonioso, que decíamos ya en la clase pasada, tiene que formularse el tono que tiene de los que ejecutan los agonistas y también de los que se oponen, de los antagonistas. El tono de los dos. Y ahí viene entonces que eso que es una base de un arco reflejo miotáctico que se genera por el estiramiento de la agredad, el reflejo miotáctico manteniendo el tono, cuando se envía la señal del movimiento, es modulado ese tono en los músculos agonistas y antagonistas para lograr el movimiento armonioso. Y no el movimiento, ¿sí? Como tipo robótico. Como también tono muscular durante el ciclo vital, ¿sí? Y ustedes cuando tudeaban, a veces, ya vimos, ya vimos varias cosas, vimos los reflejos de nato, ¿sí? Que vimos varios, son dos atletas de arco reflejos distintos, menos neuronas, más neuronas son los mismos. Y en este caso, fíjense que tenemos, el neonato, ¿cómo dirían que es este tono muscular? ¿Cómo describirían cómo está su tono muscular? ¿Cuál? Exactamente, si fueran los detenciones estarían así, estos son los flexores, ¿sí? Entonces, ¿qué es? ¿Y es normal o patológico? Es normal, ¿por qué? Es un dogma de fe. No, acá destruimos las normas de fe. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué consideramos que en el neonato este aumento de tono muscular es normal? ¿Por qué pasa eso? ¿No tiene que ver con la tensión al útero? No. ¿Por qué ya salió de la panza? ¿Por qué ya salió de la panza? Eso sería el para qué. Ustedes si lo ven como, a ver, ¿para qué estaría? Yo no sé por qué. ¿Cómo pasa eso? O sea, la explicación previa de qué hace, es que ha aumentado el tono flexor. Por un año que la postura se mantenía por los signos externos, los signos internos, y él todavía no está expuesto a los signos. ¿No está expuesto? ¿Yo salió? Bueno, pero recién. No, pero no me peden los ven y va a los días. Sí, sí, sí. ¿Por qué será? Por el película de los signos de la panza. ¿Por qué eso? Vos podés lucrar una función de para qué. Y es re importante en la obra de Sherwood. Presten atención en los ensambles y preguntarnos. ¿Por qué? Y si le preguntamos para qué. Es lo mismo que le dije el primer día de clase. El primer día de clase se lo pudo repetir casi los últimos de clase. Porque es importante le presten atención a eso. Si preguntamos para qué le estamos diciendo de esto, de este proceso, ¿cuál es su función? Si le preguntamos por qué ocurre ese proceso, no me lo pueden responder para, sino para atrás. ¿Por qué ocurre? ¿Es consecuencia de qué? ¿Sí? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo? ¿No escuché? Es una forma de evaluarlo. Es una forma de evaluarlo. El tracto cortico-aspiral medula el tono muscular. ¿Y de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se entiende, pero no se da memoria. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Es la única forma que yo entiendo. Yo puedo aprender algo si lo relaciono. Porque mi memoria es muy chiquita. Pero sumamente chiquita. Entonces, ¿sí? Justamente, ustedes ya saben, hablamos de que las últimas bienveninizadas, si se termina enveninizada en los 20 años, que son las del óvulo frontal que nos hacen evaluar los riesgos. Imagínense el neonato. Ya saben que el neonato no tiene todo mielinizado. ¿Sí? Y es por eso que va cambiando su postura a medida que va transcurriendo el tiempo. ¿Sí? Entonces, tenemos aumento de los tonos flexores y lo ves fácilmente con la postura. ¿Sí? Y ese tono, obviamente, con los extensores que tiene que ir aumentando, depende de qué? De las estructuras cerebrales, medulares y nerviosas que intervienen en la motricidad. ¿Sí? Una de ellas, ya son todas las vías que van a modular el tono. Sobre todo el tono de los músculos flexores. Y fíjense qué pasa en el anciano. ¿No? ¿El revés? ¿El anciano? ¿Qué le pasa? ¿Pero? ¿Pero qué pasa con el tono muscular? Disminuye. El músculo se vuelve cada vez más fácil. Primero. Y ahí, entonces, incorpora. Otra cuestión que está muy importante en el tono, porque el tono no va a depender solamente de las estructuras superiores, de las fibras musculares y de la motorón alfa. Perdón, de la motorón alfa y de las fibras musculares. En este caso, las fibras musculares del anciano, primero que son mucho menores. Va perdiendo fibras musculares. Y segundo, que va disminuyendo la capacidad de respuesta porque disminuye la regulación del tono muscular central. Por eso el músculo, no hay diferencia entre flexor y extensor. Todos se vuelven más plástico. Todos disminuyen el tono. Entonces, lo que no tienen que tener dudas es que tono es regulado, modulado por influencias superfinales. Y a través de piernas, del uso neuromusculares. Obviamente, que si sabemos que la base es el reflejo meutático, ahí tenemos que regular, ahí está la estructura a través del cuerpo, podemos regular el tono. Entonces, tenemos las influencias superfinales, que obviamente tenemos las influencias que van a ir al motorón alfa, pero acá las importantes son en camino de punto. Las influencias superfinales que van a la motor neurona al gama, que ya sabemos que van, ¿por qué? Porque sabemos por la coactivación alfa-gama, que toda información superior llega a la alfa y llega a la gama. Pero en este caso, hay algunas estructuras superiores que llegan particularmente a la gama, que son las que regulan el tono. El tono es regulado a través de la modulación de las potenciales de acción, de las frecuencias de potenciales de acción, que descargan las motor neurona gama. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos principalmente las motoneuronas gama, tónicas, porque hablamos de tono, entonces hay que ir a ver, tónicas, ¿de cuál de las estructuras del uso neuromuscular? De las fibras de cadena nuclear. ¿Se acuerdan de la clase pasada? En el mundo que el uso tenía tres tipos, cadena nuclear, bolsa nuclear, que son las, estas dos, ¿se acuerdan? Que son las estáticas y esta que es la dinámica. Bueno, principalmente, esta es la que tiene que ver, las tres mandan información, ¿se acuerdan? Del estado del músculo. La fásica, esta, la dinámica del saco nuclear, es la que va a reaccionar ante el estiramiento brunco, o sea, el rectángulo lateral. ¿Se entiende? Y esta es la que principalmente va a reaccionar ante la regulación supraespinal del tono muscular. Entonces, ¿cómo pasa eso? Las fibras, la motoneurona gama, ustedes saben que va al extremo del uso. Entonces, dependiendo de la información que recibe esta motoneurona gama, va a descargar más o menos. Si aumenta la descarga de la motoneurona gama, ¿qué hace? Contrae el uso. ¿Sí? ¿Qué pasa con el receptor ángulo espiral que está en el medio del uso? ¿Qué sensa? ¿Qué sensa? Si contiene algo así, miren lo del medio, ¿no? Y pasa esto. ¿Qué pasa con lo del medio? Se estiró. Y entonces, se aumenta la frecuencia de la motoneurona gama, pasa esto muchas veces, por lo tanto, el uso, ¿qué sensa? Estiramiento. Y si hay un estiramiento, ¿qué respuesta hay? Contracción. Y si aumenta la contracción, si disminuye la descarga de la motoneurona gama, que siempre está así, disminuye, ¿qué va a pasar? Hay menos estiramiento pronormal, disminuye la descarga. Por lo tanto, disminuye la descarga. A través de la descarga gama. Obviamente que tenemos que después saber a esa motoneurona gama quién llega que hace eso. ¿Sí? ¿Cómo? Son contrapartes, sí, pero no para el tono, ¿eh? Sino cuando hablamos de un movimiento, de control del músculo. Sí. Por eso decíamos, uno es el estiramiento, es la contracción, y la otra, la tensión. Si es la contracción extrema, le hace la relajación. Pero el tono solamente uso neuromuscular, ¿eh? Bien. Y ahora, ese uso neuromuscular, miren todas las que tenemos en el mundo, ¿eh? Uso neuromuscular. Aunque, manda información a la corteza, a dejar, como información, porque se pide importante, con la distribución, somos de tóptica, ¿sí? Participa en la coactivación alfagada, participa en la generación de tono muscular, en la regulación de tono muscular. Y encima, esa información proprioceptiva del uso, también es enviada cerebelo. ¿Sí? Entonces, ese uso, también, esa información proprioceptiva del uso, obviamente, tendones, no solamente, no, por lo que tenemos el golgi, es enviada al cerebelo. Y eso es lo que ustedes conocen como vía, espino cerebelosa, que tiene dos tractos importantes, que en realidad están divididos anatómicamente, porque si es la parte superior del cuerpo, es la parte interior del cuerpo, el lateral inferior, el posterior, la opción superior del cuerpo. O sea que hay, otro grupo, de información, que no va directamente a la corteza, sino que, va al cerebelo, información proprioceptiva. Si entonces, que teníamos acá, el corte, o sintetización de la médula, acá tenemos, la información, sensorial, eficrítica, y proprioceptiva, consciente. ¿Sí? Y acá, en la espina cerebelosa, ya sea lateral y posterior, le tenemos, la proprioceptiva, inconsciente. ¿Sí? Porque cada vez, el revígula, y viene en consciente e inconsciente, no quiere decir que estemos pensando, ni que regulemos, ni que no, no, es por la vía que llega, llega una a la corteza, y la otra llega al cerebelo. Bien. El cerebelo, entonces, además de recibir esta información, que dijimos, espino, cerebelosa, que, fíjense, viene de la dorsal, ventral, o lateral y posterior, unio cerebelar, que también es, estas tres, se consideran, espino cerebelosas, llegan al cerebelo, recibe, fíjense, de donde también, de donde salen estas neuronas, de la, corteza, ¿sí? Aunque, comienzan a formarse, vamos a ver la primera parte del circuito, córtico, punto cerebelar, o sea que, hay un interna neurona, acá, antes de llegar al cerebelo, córtico, olivo cerebelar, o sea, si parte la corteza, nunca es olivares, y, córtico retículo cerebelar, en la otra, ¿qué hace? Sin axis ahí, y, llega al cerebelo, o sea que, espino cerebelosa, y se simplifica como, córtico cerebelosa, y, también hay otro conjunto, de, estructuras subcorticales, porque hablan de medio, llevan de la corteza, de la espina, y nos falta, medio, ¿sí? Justamente, las más importantes, son las del núcleo rojo, al cerebelo, y la de este grupo, ¿sí? De, reticular segmental, que es esta, y la de este grupo, que está ahí empujada, acá en azul, que son las, vestíbulos cerebelosas, ¿sí? ¿Qué son? Sí, cerebro medio, o sea que, funcionalmente, lo más importante, lo podemos dividir, en tres conjuntos de la tendencia, espino cerebelosa, córtico cerebelosa, vestíbulo cerebeloso, ¿me siguen atrás? Bien, ¿cuál es que, hace el cerebelo, recibe la información, de todo el sistema nervioso central, si se dan cuenta, prácticamente más que la corteza, ¿sí? Y más que el cerebelo, es mucho más activo que la corteza, ¿sí? Y además, el cerebelo, se fue después, co-desarrollando, con la evolución de la corteza, por eso tenemos, tres, que lo vamos a ver, tres, como estructura, ese cerebro triuno, lo tenemos también en el cerebelo, en cierta forma, fíjense entonces, ¿qué hace el cerebelo? Al más, en la información, de los movimientos ya aprendidos, ¿se acuerdan que decíamos que hay, como planes, motores, ¿sí? Como carpetas, bueno, hay una copia de esa carpeta, en el cerebelo, ¿sí? Entonces tenemos, los movimientos aprendidos, y obviamente, cuando se decide hacer ese movimiento, nuevamente, se constata toda la información, de lo que está pasando en el cuerpo, para ver si el cuerpo, está en la postura adecuada, con el tono adecuado, ¿sí? Con el equilibrio adecuado, para realizar ese plan motor. Por eso, necesita, la información del cerebelo, después se lo voy a repetir, yo a veces soy diferente, de lo que viene, de lo espinal, muy importante, el propio receptivo, y, de la corteza, ¿sí? Porque es el plan motor, que se seleccionó. Entonces, ahí se compara. Obviamente, que te se encadenar, respuestas rápidas, para mantener la postura, el tono del equilibrio, para poder realizar, ejecutar ese movimiento, en forma deficiente. ¿Se entiende más o menos, el concepto de lo que es el cerebelo? Bien. Obviamente, que parte de esta respuesta, dijimos, vamos a ver ahora, son estas. Las que provienen, del sistema vestibular. ¿Se acuerdan cuál es el componente más importante? ¿Dónde están los sensores, de ese sistema vestibular? ¿Eh? ¿Sí? ¿Pero dónde están los filtros? ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Dónde está el sistema vestibular? ¿Dónde están los receptores del sistema vestibular? Porque el sistema vestibular, podemos tener formas de vestibular. ¿Dónde están los sensores del sistema vestibular? Oírta. Oírta. Exactamente. Sistema vestibular. Sistema vestibular, censa cosas, tiene receptores específicos, ¿sí? Que censan distintas señales, y que envían su información, esos núcleos vestibulares, y desde esos núcleos vestibulares, va a ir a distintos lugares. Uno de ellos es el cerebro. ¿Ah? Fíjense entonces lo que tenemos. Acá tenemos el oído externo, pero es la parte, no la auditiva, sino la... que nos ayuda en la sinestesia. ¿Verdad? Porque nos va a ayudar a dar una idea del movimiento de las partes del cuerpo, principalmente de la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos? A través de los nervios va a llegar. Hay dos conjuntos. ¿Ve? ¿Qué tenemos? Núcleos vestibulares mediales y laterales. Fíjense, acá tenemos el que va al cerebelo. También, directamente, esos núcleos vestibulares, van a dónde? ¿A motoneuronas? O sea, que ya ahí regulan ellos, directamente, modulan la acción de las motoneuronas. ¿Y a dónde más va? ¿Ve? ¿A motoneuronas? Fíjense que dice, extraoculares. O sea, que tienen relación con los movimientos oculares. ¿Y a dónde vas más? Acá se dice la intercursión. También llegan a la corteza y a las ares sensoriales. O sea, esa información vestibular irradia a un montón de estructuras. Vamos a ver, entonces, cómo ese sistema vestibular se desa la aceleración lineal y angular de la cabeza. Bien. Sistema vestibular. Cuando hablamos de cerca del sistema vestibular, ¿saben que está compuesto por qué? Lo podemos dividir en dos. ¿En función de qué? En función de la frustración. En función de cómo censan la información y qué información censan. Tenemos acá estos tres conductos o canales, ¿sí? Que son los canales semicirculares. Y que tenemos acá dos estructuras más pequeñas, ¿sí? Que son el sacro y el tríclo. Esto es de donde parte la información sensorial. Lo importante tener en cuenta de esto es que dentro de esos canales semicirculares, que tienen el tríclo y el sacro, hay un líquido transcelular. ¿Se acuerdan? ¿Trancelular? ¿Trancelular? Bueno, es un líquido transcelular que se llama endolinfa y que lo que tienen que tener en cuenta es que tiene una composición totalmente diferente al resto de los líquidos. Tiene alta concentración de potasio. ¿Sí? Eso es lo que lo hace diferente en el tríclo. Entonces, ¿dónde están muy todos los receptores de ese sistema vestibular? Fíjense que tenemos la mácula del utrículo y la mácula del sacro, ¿no? Acá tenemos utrículo y sacro. Cuando lo observamos de cerca aquí vamos a tener células sensoriales que están bañadas con una matriz gelatinosa y sobre esa matriz gelatinosa hay compresiones de calcio que son los que llamamos otolitos. O sea que los cambios en estas que son las células sensoriales que son realmente las células receptoras hacen sinapsis y van a estimular a la neurona sensorial que va a formar el cambio. El inmediato que va a llegar a la neurona sensorial. Acá que tenemos los canales semicirculares donde hay una estructura más redondeada que se llama cúpula de la ampolla donde fíjense que también tenemos células que son las células sensoriales que hacen sinapsis con las neuronas sensoriales pero la estructura que rodea esas células sensoriales es distinta. Acá tenemos una matriz más gelatinosa y no tenemos con presión en el calcio. Y fíjense las células sensoriales tienen la misma estructura. Ahora vamos a ver de cerca. Entonces los órganos otolíticos son sensibles al cambio de posición de la cabeza y a la aceleración lineal. Acá estamos enviando la señal de que estamos haciendo con la cabeza a través de estos receptores. En favor o en contra de la heredad también sería este movimiento. Y acá aquí tenemos el órgano angular o crestas que son sensibles a la aceleración angular. o sea ¿a qué velocidad están moviendo? Cuando empezamos a hablar de los conductos les voy a hablar un poquito de los conductos semicirculares y sepan que esas células sensoriales funcionan de la misma forma. O sea, traducen la información angular o de aceleración de la misma forma porque vamos a ver al final de poder ver los dos. Ahora vamos a ver si el estímulo es un complejo entre si entre esa endolinfa la matriz gelatinosa en un caso y los botonitos en el otro caso. Pero a su vez hay que tener en cuenta que cuando hablamos como hablamos de movimiento vamos a hablar de que siempre hay un retraso en la respuesta de un líquido y de una otra gelatinosa o de un líquido y de otro litros. ¿Sí? Ahora vamos a ver vamos a ver el ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo están ubicadas? Esto lo saben de etología y de la categoría. ¿Cómo están ubicadas esos en qué ejes están ubicados los carácteles semicirculares? Respondiendo ¿qué ejes? Matemáticos. Matemáticos matemáticos X y Z tridimensión por suerte si no serían más ubicados. O sea que están ubicados siguiendo los 13 X y Z ¿sí? Cada uno de ellos entonces va a poder sensar los movimientos en esas tres direcciones. Y justamente esto que tiene en Olimfa en cada una de esas ampollas tenemos concentrados las células sensoriales. ¿Ve? Y cada una anclada a un conjunto de fibras nerviosas que van al nervio. Entonces, cuando lo vemos de cerca este es el canal ¿sí? Por acá adentro va la endolinfa acá tenemos esta estructurita de esta de cerca las células y esta es la cúpula y acá están los nervios vestibulares. Cuando lo vemos ampliado lo que sí tienen en común todas es que tienen un sinusilio o sea son siliadas pero tienen un silio más importante que se llama sinusilio. Cuando lo vemos de cerca fíjense acá está la matriz gelatinosa ¿sí? Todo esto que rodea es de endolinfa ¿ven? Todo esto que rodea es de endolinfa y esto sería el epitelio que tiene los sinusilios los sinusilios y los sinusilios. La polla entonces se llama en el sanchamiento del canal ¿ven? Ahí está. La cresta es realmente la estructura sensorial ¿cómo funciona? Cuando nosotros lo vemos de arriba a esa cresta vemos este que es el sinusilio ¿ven? Y todo el resto son otros sinusilios que acompañan. El modelo fíjense que tenemos acá el sinusilio los sinusilios que acompañan y esta es la célula sensorial. obviamente que el movimiento de ese endolinfa va a generar que esos sinusilios se muevan hacia el sinusilio o en el sentido contrario al sinusilio. ¿Ven? Acá está sería hacia el sinusilio o en el sentido contrario al sinusilio. Entonces fíjense acá que tenemos descarga normal. En reposo están informando lo que está pasando. la cuestión en que en el momento en que movemos por alguna razón la cabeza y tenemos que informar la aceleración de ese movimiento ¿qué vamos a hacer? Y el sentido del movimiento fíjense qué pasa. Rotamos la cabeza los dibujos nos muestran en un solo o no pesan los dos y están en imagen especular. Entonces lo que pasa si vamos a la cabeza por un lado lo que pasa en este no es lo mismo que pasa en este es más en este pasa lo contrario por lo tanto la respuesta de este va a ser la contraria a este ¿se ubica? bien obviamente que entonces ¿qué va a pasar? Cuando vamos rotando la endorinfa se mueve y hace mover la cresta y dependiendo para el sentido ¿sí? va a ser si lo hace en el sentido de la cresta o lo hace en el sentido contrario de la cresta y ahí está la cuestión ¿por qué? es el sin filo ¿por qué? porque ese sin filo es el que en su movimiento va a modificar la polarización de la célula por eso si se mueven en un sentido todo el resto va a haber un tipo de polarización que ya no vamos a ver si se mueven en el sentido contrario otro tipo de polarización la cuestión es esa fíjense pero acá ya se lo está diciendo fíjense acá aumentó la frecuencia de descarga y acá disminuyó la frecuencia de descarga o sea que dependiendo en este en este conducto semicircular se sensó acá que va hacia el sinucilio y acá que va para el otro lado del sinucilio esos núcleos vestibulares la información de esos carnales semicirculares van a ir a través de los núcleos a generar lo que se llaman reflejos vestíbulos oculares ¿se acuerdan de lo anterior? acá cuando hablamos del sistema vestibular que teníamos acá que la información que se genere acá va a ir al núcleo vestibular y va a modificar el estado de contracción de los músculos extravagantes por lo tanto eso es lo que nosotros conocemos como reflejo vestíbulo ocular ¿qué función tiene eso? ese reflejo vestíbulo ocular es que cada vez que nosotros corramos la cabeza el campo visual vaya junto con el movimiento de cabeza obviamente que voluntariamente nosotros podemos mover la cabeza y tratar de mantener el campo visual contra pero ahí ya hacemos una regulación voluntaria de esta línea refleja porque este es un reflejo y nuevamente el concepto ¿se puede modular? si se puede modular pero reflejamente si no ¿qué hacemos? mantenemos los ojos dentro del campo visual respecto de la cabeza del movimiento de la cabeza para eso sirven estos reflejos vestíbulo oculares para mantener la mirada después tenemos el utrículo y el escáculo estas dos las rueditas que están acá y que ustedes ya ven como tienen ubicación ya tienen en dos sentidos lineales el utrículo en plano horizontal y el escáculo en plano vertical por eso nos van a dir si estamos haciendo esto si estamos haciendo esto ¿si? o si vamos hacia adelante o si vamos hacia atrás ¿ya? entonces así van a estar sus células esto sería el órgano otolíptico del utrículo y así está ubicado el órgano otolíptico del sábulo por eso nos pueden dar esos distintos tipos de información si vamos hacia adelante detrás o si bajamos la cabeza en contra de la realidad o la subimos en contra de la realidad cuando vemos de cerca esto tenemos las células los inocilios y esto que se ve acá como una taquita más gordón acá tenemos la célula sensorial fíjense también hay un sinocilio y arriba fíjense que este es el sinocilio los otros sinocilios y arriba que tenemos acumulación de compresión de carbonato de parcio de esos botolitos ¿qué pasa entonces? esas compresiones de carbonato de parcio y el otro funcionan exactamente de la misma forma que es lo que vamos a ver ahora que tenemos la matriz gelatinosa y acá el nervio porque el cambio en la polaridad de esta célula va a ser que se libera una mutasmisor en ese nervio entonces ¿qué pasa? cuando nos movemos a su lado yo